¡Hey! ¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a la previa del partido entre Atlético Nacional y Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. Encuentro que se estará disputando a las 7 y 30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot. Antes de ir con más información, primeramente le daremos un repaso a la lista de convocados que el profesor Alexandre Guimaraes eligió para este juego. En el arco irá con Aldair Quintana, Kevin Mier y Sebastián Guerra. En zona defensiva aparecen los siguientes deportistas. Nicolás Hernández, Emanuel Oliveira, Danovic Vanguero, Jason Perea, también está Gerson Mosquera, Jonathan Marulanda, Juan David Cabal y Brian Córdoba. También los acompañan los juveniles Zavala, Palacios y Fori. En mitad del campo aparecen Vladimir Hernández, Michael Chacón, Harlan Barrera y Sebastián Gómez. También Andrés Andrade, Deiner Quiñones, Gerson Candelo y Valdomero Perlaza. Finalmente para cerrar la línea de volantes, Alex Castro, Brian Rovira, Neider Moreno y Agustín Cano, como delanteros Jefferson Duque, Tomás Ángel y Jonathan Alves. Para este juego de esta noche, el verde contará con el 100% de su plantilla. Ya tendrá jugadores importantes como Brian Rovira en cancha que le ayudará en el mediocampo al Atlético Nacional. El plantel de Alexandre Guimaraes saldrá con una nómina ofensiva pero manteniendo la línea de cuatro en defensa. Ante esto, ¿ustedes cómo creen que el verde saldrá en el día de hoy? Recuerden dejar sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Por su parte, el equipo paraguayo confirmó también su lista de convocados para dicho juego. Aparecen dos verdolagas como lo son Alexander Mejía y Daniel Bocanegra, quienes seguramente estarán apareciendo en alguno de los dos tiempos de este compromiso. Recordemos que será transmitido a las 7 y 30 hora colombiana por las plataformas de ESPN y Facebook Watch. De igual manera, lo estaremos transmitiendo en nuestro canal de YouTube para que se conecten. Un dato a resaltar es que el verde jugará su último partido por torneos internacionales aquí en el Estadio Atanoso Girardot, ya que este tendrá remodelaciones. En caso de que el verde clasifique a la ronda de fase de grupos de la Copa Libertadores, estaría disputando su primer partido ante la Universidad Católica el día 22 de este mes y cerraría su participación en la fase de grupos ante el club chileno en condición de visitante el 26 del mes de mayo. Y en un caso hipotético de clasificarse a la Copa Sudamericana, estaríamos disputando la primera fecha en condición de visitante ante Neil Solboy de Argentina el día 29 de este mes. Y finalmente, se estaría cerrando la llave clasificatoria de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en condición de local ante el club argentino el día 13 del mes de mayo. Y bueno, verdolagas, ¿qué opinión reciben ustedes respecto a esto? ¿Cuál será el resultado del verde para el día de hoy? Recuerden dejar sus opiniones aquí en los comentarios. Finalmente, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. De igual manera, los invito a que estén presentes en la transmisión de este compromiso, la cual estaremos iniciando a las 6 y 40 de la tarde. Y bueno, verdolagas, sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.